¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento, excelente papá. Hoy estamos estrenando nueva escenografía, como te podrás dar cuenta. Y no es que se haya caído del techo de la casa o algo así, solamente no pude pagar la renta. Pero en fin, vamos a lo que nos compete. Hoy vamos a ver las últimas versiones de tu WhatsApp Plus. Y como sabrás, hay dos principales desarrolladores, AlexMods y JessyMods. Y sí, sé que muchos me han estado pidiendo y preguntando por qué no se puede actualizar. Y si bien es cierto, esto ya lo expliqué en el video anterior, quisiera que estés muy atento a todo lo que te voy a contar acá. Porque lo que sabrás hoy no solamente te va a servir para actualizar tu WhatsApp Plus, sino para actualizar cualquier otro WhatsApp en cualquier momento. Así que, ¡comenzamos! Pero antes, en mi cuenta de TikTok y Shorts de YouTube encontrarás mi sección de noticias del día. Y además, tus personajes favoritos de anime y películas o series son los que se encargarán de contarte las últimas noticias del mundo real y de tecnología. Y ahora sí, volvamos al WhatsApp Plus. Bueno, primero que nada, hay que dejar en claro que eso de actualizar es algo relativo. Porque eso sí se cumple cuando hablamos del WhatsApp Plus de AlexMods. Ya que cada vez que AlexMods saca una nueva versión, esta nueva versión es con una base de WhatsApp más actualizada. Por ejemplo, vamos al historial de cambios de AlexMods y vamos a ver que su versión del 28 de diciembre tiene una base 2.22.24.78. Mientras que su versión anterior, de octubre, tiene una base 2.22.21.78. Y si vamos un poquito más atrás, su versión 17 tiene una base 2.22.10.73. Quiere decir que siempre actualiza su base cada vez que va a sacar un nuevo WhatsApp. En cambio, las tres últimas versiones que ha sacado Yesimods, lamentablemente son con la misma base. Por ejemplo, en su última versión, 24.20 de Yesimods, el 1 de febrero, usó la base 2.22.24.78. Mientras que en su versión 24.00, que es una versión Fixed, que se lanzó el 15 de enero, usa también la 2.22.24.78. Y también en su versión anterior, en la 23.50, se usó una base 2.22.24.78. Y al ser la misma base de WhatsApp, no podemos hablar de que estamos actualizando, ya que no se puede actualizar a lo mismo. Si bien es cierto, en realidad se llaman actualizaciones, lo correcto es que se llamen parches o rectificaciones de su versión anterior, ya que sigue siendo la misma base, no está actualizada la base de datos de WhatsApp de Yesimods. Entonces, para poder actualizar nuestro WhatsApp Plus, no vamos a poder actualizarlo como siempre, con un solo clic sobre el instalador, a menos que vuelva a salir una nueva versión del WhatsApp de AlexMods. Mientras tanto, si queremos actualizar a la última versión de Yesimods o a cualquier otro WhatsApp, vamos a tener que hacer lo siguiente. Primero, vamos a Plus Configuraciones y vamos a ver qué versión tenemos. Para eso, en Actualizaciones, vamos a Historial de Cambios y vemos en este caso que yo tengo la versión 24.00 y voy a actualizarla a la versión 24.20. Pero te recuerdo que este método sirve para cualquier versión de WhatsApp que vayas a actualizar, incluso de cualquier otro desarrollador. Así que quédate hasta el final del video, porque también te iré respondiendo preguntas muy comunes que me hacen y las solucionaremos fácilmente. Bien, ahora nos dirigimos a la parte de abajo, a las opciones de ajustes y vamos a la opción de Chats. Aquí vamos a crear una copia de seguridad. Así que entramos a las opciones de copia de seguridad y hacemos clic en la opción Guardar. Algo importante que debemos tomar en cuenta es que cuando creamos una copia de seguridad de nuestro WhatsApp Plus o cualquier otro mod de WhatsApp, es que debemos verificar que esta copia se haya creado correctamente. Para eso vamos a ver la hora local, en este caso son las 7 y 3 de la noche y también me indica aquí en mi celular que es la hora actual. Algo muy importante que quiero que tomes en cuenta siempre es dónde está guardándose tu copia de seguridad. Y es que a veces no se está guardando donde tú crees y es por eso que cuando mueves la carpeta donde supuestamente está tu copia, puede que pierdas tu información. Entonces, la forma más común de saber dónde está tu copia de seguridad es ver dónde está tu carpeta de WhatsApp. Y para eso vamos a aplicar un truco. Vamos a ver dónde se están guardando tus imágenes o tus archivos o tus videos o lo que sea que hayas compartido por WhatsApp. Por ejemplo, estas son mis imágenes. Esta imagen también me la pasé por un contacto de WhatsApp. Y vamos a las opciones de detalles y vamos a ver aquí la ruta que tiene esta carpeta, ya que esta es la misma ruta donde va a estar la copia de seguridad. En este caso, emulate es el nombre de la memoria interna y luego la carpeta Android, carpeta media y carpeta con WhatsApp. Así que una vez que ya sabemos dónde se encuentra, lo primero que nada es proteger esa copia de seguridad que acabamos de crear. Para eso vamos a entrar a la memoria interna, luego entramos a la carpeta Android, ahora a la carpeta media y aquí está la carpeta con WhatsApp, que es la que contiene nuestra copia de seguridad. Una vez que entramos, entramos a la carpeta WhatsApp, databases y aquí vemos la última copia que acabamos de crear hace 4 minutos. Vamos a regresar nuevamente hasta esta carpeta con WhatsApp y para que no se borre al momento de desinstalar tu WhatsApp Plus o WhatsApp normal, le vamos a cambiar el nombre. Vamos a ponerle, por ejemplo, con WhatsApp febrero. Ya tú ve qué nombre le pones, no hay problema. Lo importante es que no sea solamente con WhatsApp porque si no, se va a desinstalar. Una vez que ya le cambiamos el nombre y una vez que le cambias el nombre, ya puedes desinstalar el WhatsApp que tienes en este momento. Pero para eso no hagas clic y luego vayas a la opción desinstalar directamente desde acá, porque van a quedar archivos residuales y tampoco vas a poder instalar tu WhatsApp Plus. Para eso vamos a la Play Store y vamos a escribir WhatsApp. Una vez que escribimos WhatsApp, vamos a seleccionar y en lugar de hacer clic en el botón abrir, solamente hacemos clic en la aplicación y vamos a hacer clic ahora en la opción desinstalar. De esta forma borras el registro en tu Android de la versión que hayas tenido de WhatsApp y podrás actualizar a la última versión de Yesimods o cualquier otro desarrollador. Y ahora, entramos al sabroso Google y vamos a escribir José Matsu. Una vez aquí, vamos a entrar a mi página web y vamos a hacer clic en el enlace que dice WhatsApp Plus última versión 2023, descargar WhatsApp e instalar gratis. Una vez que entramos, vamos a ver una explicación textual de cómo funciona y cómo se instala. Inclusive aquí también respondo algunas preguntas frecuentes, pero vamos a hacer clic en este botoncito naranja que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Ah, pero antes, te recuerdo que también abajito, tengo más de 500 temas personalizados que realizo según lo que ustedes me piden. Pero bueno, vamos a centrarnos en la descarga. Al hacer clic, nos vamos a esta sección donde vamos a ver los principales desarrolladores y la última versión de cada uno de ellos. Por ejemplo, la última versión que salió del WhatsApp Plus de AlexMods fue el 29 de diciembre y a pesar de que ya pasó más de un mes, es tan nueva como la versión que salió de Yesimods el 23 de enero. Pero en este caso, vamos a descargar la versión 24.20 de Yesimods. Así que vamos a hacer clic en el botón descargar. Y en este caso, ya lo había descargado, pero bueno, vamos a volver a descargar. He hecho una pausa porque estaba demorando la descarga. De hecho, sigue demorando bastante. Hoy día está pesado Movistar. Te odio Movistar. Pero una vez que termine nuestra descarga, nos va a llegar este mensaje. Hacemos clic sobre la descarga terminada para poder instalar nuestra versión de WhatsApp Plus de Yesimods. Y nos va a indicar si deseamos instalar esta aplicación. Le vamos a dar al botón instalar. Y como ya tenemos borrados los registros de la versión de WhatsApp anterior que tenía la misma base, se va a instalar fácilmente. Y listo. Eso sería todo en cuanto a la instalación. Pero todavía no te vayas porque ahora viene lo más importante, que es cómo recuperar tus datos. Una vez que abrimos nuestro WhatsApp, tenemos que dar todos los permisos que veamos. Pero nos vamos a detener en esta pantalla. Así que en este punto, en lugar de continuar instalando, vamos a nuestros archivos, a nuestros ficheros de nuestro Android. En este caso, yo voy a mi administrador de carpeta. Esto ya depende de cada dispositivo. En este caso, vamos a buscar la carpeta donde estaba con WhatsApp. Entro a la raíz de mi teléfono. Luego vamos a la carpeta Android, a la carpeta media. Y ahora, aquí está la carpeta con WhatsApp febrero que he creado para mi copia. Y se ha creado una nueva con WhatsApp que corresponde a la nueva instalación que acabamos de hacer. Esta carpeta la vamos a borrar. No tiene nada. Y vamos a borrarla para poder renombrar la carpeta que sí tiene nuestra copia de seguridad. Entonces, como ya borramos la carpeta con WhatsApp, a la carpeta con WhatsApp febrero, así le puse yo. No sé qué nombre le pondrás tú. Le vamos a volver a cambiar de nombre. Y le vamos a poner solamente con WhatsApp. Para que cuando volvamos a nuestro WhatsApp y empecemos a llenar los datos de nuestra cuenta, esta cuenta reconozca la copia de seguridad que está guardada en esta carpeta con WhatsApp. Así que vamos nuevamente, vamos a verificar por si acaso, que aquí está la carpeta databases también y la copia de seguridad que he creado hace un rato. Así que ya está. Entonces, volvemos nuevamente a nuestro WhatsApp 24.20 que acabamos de instalar. Y ahora sí, le damos el botón a Grid and Continue. Una vez aquí, vamos a llenar nuestros datos con el número telefónico. Y esto lo voy a desalterar porque es algo privado y que seguramente todos saben hacer. Y una vez que llenamos todos nuestros datos, incluso vamos a terminar de dar permiso a los mensajes, a las llamadas, todos los permisos que sistemáticamente vas a terminar dando. Y vas a recibir el mensaje. Si tienes activada la verificación en dos pasos, bueno, te va a pedir también que actives tu código de verificación de dos pasos. Y eso sería todo. Esto te lo demuestro para que veas que sí se carga la copia de seguridad sin problemas. Y ojalá que pronto salga la nueva versión de AlexMods para poder actualizarlo fácilmente. O en todo caso, esperemos también que JesseMods saque una nueva versión, pero esta vez con una base de WhatsApp más actualizada. Y si te ha gustado el video, no olvides dejarme un like así de grande y tocarme la campanita para estar al tanto de mis próximas novedades.